Los titulares de Hacienda y del trabajo ofrecieron una conferencia de prensa y Karen Guzmán, nos tienes todos los detalles que platicaron. Adelante Karen. Te saludo con gusto desde el Palacio Nacional en donde se llevó a cabo la conferencia de prensa del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, en donde anunciaron un incremento salarial extra para los trabajadores que perciben menos de doscientos mil pesos anuales. Vamos a ver cómo lo dijeron. Aquellos servidores públicos de las dependencias de la administración pública centralizada, de las dependencias, que perciben, que perciba y irán anualmente cien mil pesos o menos después de impuestos netos, van a recibir un incremento salarial extra del tres por ciento sobre ese anualizado. Los que perciban entre cien mil y ciento cincuenta mil y hasta ciento cincuenta mil van a percibir un incremento extra del dos por ciento. Los que perciban de ciento cincuenta mil hasta doscientos mil van a percibir un incremento extra de uno por ciento. Este era un compromiso para todos los trabajadores que menos ganan en el servicio público, en la administración pública federal, y forma parte, como ustedes saben, pues de todo un esfuerzo que se ha venido haciendo para incrementar los salarios de los de abajo. Hubo un incremento histórico en el salario mínimo del dieciséis por ciento y cien por ciento en la frontera, y ahora en este momento pues estamos hablando de los salarios de los que menos ganan en la administración pública federal centralizada. salario de los que más se han la administración pública, en la frontera, y ahora en el Gracias.